¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy vengo a hablaros de esto que veis aquí, que no es otra cosa que la caja de inicio de Dungeons & Dragons 5ª edición. Para muchos ya os sonará, ya sabréis que es una caja que publicó en su momento Wizard of the Coax en inglés, en Estados Unidos, hace aproximadamente unos 3-4 años. Finalmente, después de un largo tiempo, al final han decidido licenciar y traducir al resto de idiomas esta caja que viene ahora de la mano de Edge Entertainment, que justo hace unos días ha publicado y se encuentra ya en tiendas esta caja de inicio de la última edición de Dungeons & Dragons. Para muchos ya sabréis que esta caja realmente es prescindible debido a que tenemos los manuales básicos, del manual del jugador, el manual del director y el manual de monstruos, pero personalmente, en mi caso, no sé si es algo de, como se dice ahora, de completismo o simplemente de puro vicio, vicio y subcultura, que he acabado haciéndome con esta caja de inicio. Es decir, verdad, esta caja ya la tenía en su día porque me la compré en la versión americana de Wizard of the Coax, incluso preparamos la reseña en el blog hace unos 3 años, pero, como os digo, es un tema de vicio. Así que, sin más, me gustaría enseñaros el contenido de la caja, que yo creo que es un poco lo que quería hacer, era el objetivo de este vídeo, además de hablaros un poquito de esta nueva edición y del propio contenido. Lo primero, ya lo tengo aquí preparadita en la caja, lo primero es un set de dados, como siempre viene con un set de dados completo, un dado de 20, de 12, de 10, de 8, de 6 y de 4 caras, 6 laditos. Lo siguiente que encontramos en la caja es este manualito, que es básicamente el reglamento introductorio, es una versión censurada, una versión de 32 páginas de lo que es la nueva edición de Daños en Daños 5ª edición. Personalmente a mí me gusta porque plasma muy bien los cambios que han habido respecto a otras ediciones, ¿vale? Es algo que me sorprendió cuando lo oí, pero prácticamente, no todos, pero los principales cambios enseguida los detectas, para aquellos que estéis acostumbrados a ediciones anteriores, ¿no? Así que, bueno, básicamente, me lo estaré enseñándolo un poquito porque además, como veis, las ilustraciones son fantásticas. Esta primera parte es la introducción, ¿no? Porque es el juego de error, los dados e incluso pues con un poquito de diálogo, ¿no? De simulación de partida, ¿no? Para que la persona que coge esto sepa un poco de qué va, ¿no? Si es alguien completamente profano a este mundo de los juegos de error, ¿no? Te habla pues de eso, ¿no? De cómo jugar, dados, estructura y demás. En lo siguiente que vemos ya empieza a hablarnos de las características, ¿no? Las características básicas, ¿eh? Que todos conoceréis. Fuerza, destreza, sabiduría, constitución y demás. Y en las páginas siguientes pues simplemente te va explicando cómo se hacen estas diferentes pruebas hasta llegar al capítulo de combate. Perdón. En el capítulo de combate pues como siempre te habla de las diferentes estructuras, pues si te cogen desprevenido o no, las tiradas de sorpresa y demás, iniciativa, orden de ataque, ¿no? Los turnos, ¿eh? Cómo ir realizando los diferentes ataques. Voy a ir pasando, os voy a ir enseñando las páginas que hay en ilustraciones chulas, que yo creo que me hace la pena. Entonces, bueno, va explicando el combate hasta llegar al capítulo de aventuras, ¿no? Que le llaman capítulo de aventuras. Es decir, que la ilustración es muy chula. En este capítulo básicamente, a ver si... Sí, ya la veis, ¿no? En este capítulo básicamente habla de la aventura como tal, ¿no? El camino, la curación, el daño, los descansos, ¿no? Los tipos de descansos que nos encontramos, ¿no? Descansos cortos, descansos prolongados, recompensas. Te habla también del coste, ¿no? De esta tabla ya famosa, ¿no? Ya conoceréis todos los que habéis jugado al Dende, de costes de equipo, de armas y demás, ¿no? Vamos, seguimos avanzando con más tablas hasta que llegamos al capítulo de conjuros, ¿ves? Que está mono mucho también esta ilustración, ¿ya veis? Y básicamente, pues, tenemos hasta el nivel 3 de los hechizos de bardo y de... Perdón, de clérigo y de mago, ¿vale? Que son los personajes incluidos en la caja. Con lo cual, bueno, te explican un poco cómo funciona el lanzamiento, duración, alcance... Te van explicando los diferentes hechizos. Y luego, pues, como siempre, ¿no? El hechizo, ¿no? De turno, ¿eh? Explicado de cómo ejecutarse y demás. Muy bien, ¿eh? Yo os digo que están muy bien porque vienen bastantes hechizos para lo que son el desarrollo de los personajes en esta caja. Y por último, pues, viene el apéndice, un apéndice, ¿no? Con los diferentes estados, ¿no? Pues, agarrado, apresado, asustado, aturdido... Los diferentes estados que podemos... Pues, se pueden encontrar nuestros personajes, ¿vale? Lo siguiente, que yo creo que es una de las cosas por las que merece especialmente la pena esta caja, es por esta aventura, ¿vale? La mina perdida de Fandelver. Que es un librito ya de 64 páginas. Formato fórmico, papel satinado, a todo color, está estupendo. Como el otro reglamento, ¿no? Pero, la verdad es que es una aventura, ya os digo, con 64 páginas, ¿eh? Pensad que es el doble del reglamento. Con lo cual, está pensado un poco para introducirnos paso a paso, ¿no? Y ir aprendiendo a jugar a medida que vamos avanzando en la aventura, ¿vale? Algo que creemos, o que pienso que realmente está muy bien, es que, a diferencia de otras ediciones de Dungeons & Dragons, aquí, como veis, aparece ya Neverwintered, ¿vale? En Fyrun, o sea, es un escenario... O sea, viene, digamos, con unas pinceladas de un escenario de campaña, ¿no? Como es el escenario de Reinos Olvidados, ¿vale? Básicamente, lo que os decía, ¿no? Es un escenario... O sea, tenemos un poco de ambientación, ¿no? Un escenario de campaña como es el de Reinos Olvidados, que tendemos, pues, unas pinceladas, ¿no? Es verdad, como os comentaba, ya lo indican en el propio manual, de que está basado en una obra de Greenwood, ¿no? De El Sabio de... Ostras, no me acordaré... Del Valle de las Sombras, ¿eh? Y, bueno, básicamente eso, ¿no? La aventura, yo os digo que es bastante, bastante... Bueno, es bastante interesante, bastante larguita, ¿eh? Como podéis ver, tiene muchos mapitas, ¿eh? Con los diferentes lugares, muchas ilustraciones, ¿eh? Para poder enseñarles a los jugadores, ¿no? Diferentes mapas, ¿no? Con los emplazamientos a nivel de planta y luego para jugar, si os interesa jugar, pues, por ejemplo, con miniaturas o demás, ¿no? La verdad es que, ya os digo, está muy, 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 muy chulo, ¿eh? Hay ilustraciones que son realmente muy guapas y, ya os digo, hay muchos mapas y está perfecto. Y, bueno, voy a saltarme a la aventura, ¿eh? Porque si no voy a saltar. Esa ilustración me gusta especialmente, ¿eh? Aquí los personajes, ¿eh? O los jugadores, ¿no? Y pensando, ¿no? En cómo van a resolver, cómo van a entrar y salir a algún sitio, ¿no? Está muy, muy, muy molona. Y a partir de aquí, pues, viene ya precisamente un apéndice, ¿vale? Que es el apéndice de objetos mágicos, ¿eh? Que nos vienen incluidos en esta versión de la caja de inicio y un apéndice de monstruos en el cual nos explica, pues, cómo funcionan los monstruos, ¿no? Los diferentes alineamientos, el tipo de monstruos, los puntos de golpe, diferentes, diferentes cosas que necesitamos saber, ¿no? Y luego ya, pues, vienen los monstruos, ¿no? Las descripciones de los monstruos, aquí con el Doppelganger, con diferentes monstruos, pues, gelatina ocre, jocoblin, lobo, ogro, algunas ilustraciones realmente muy, muy, muy chulas, ¿no? Ya veis que son muy, muy, muy chulas. Y aquí, pues, básicamente, un índice de reglas, ¿no? Una especie de glosario para encontrar, pues, cualquier duda que nos pueda surgir, ¿no? Durante la aventura. Lo siguiente, bueno, el siguiente y último, es decir, verdad, como se dice, esta caja viene, viene poquita cosa, vienen estas cuatro fichas, ¿vale? Son las fichas de los diferentes personajes, que, digamos, pregenerados para que los jugadores, o sea, nada más ponerse a jugar ya puedan darle caña, ¿no? Viene un guerrero, un guerrero humano, un clérigo enano de las colinas, un pícaro mediano, pies ligeros, un mago alto elfo y otro guerrero humano, ¿eh? Aquí, pues, veréis las diferentes características y por detrás, pues, básicamente veréis un poquito de trasfondo y las diferentes opciones de subida a lo largo de las partidas, conforme vaya ganando experiencia. Por último, te recuerda, ¿no? Que podéis ir a full, ¿no? Con los diferentes tres libros básicos, como este que tenéis aquí, y la pantalla, además de unas cartitas con los diferentes conjuros y de las diferentes clases, y te viene una ficha en blanco para poder rellenar y hacerte tus propias fichas. Y esto es básicamente lo que sería la caja de inicio de Daniel Sandrano. Ya veis que viene, pues bueno, viene la fichita en blanco, estas cinco fichitas para jugar cinco jugadores y el máster, y, pues, una aventura con 64 páginas, un reglamentito con 32 páginas, si no recuerdo mal, y, pues, esto, papel satinado, otro color, un juego de dados. Ya os digo, en mi opinión, es una caja que no es de las mejores, aunque tampoco creo que sea despreciable. Es una caja que, a mi parecer, ya os digo, ya sea por completismo o simplemente por vicio, yo la he adquirido, ¿eh? Me parece, me resulta interesante por el hecho de tener una aventura y una manera slow play, ¿no?, también de poder introducir a según qué jugadores más profanos a esto, ¿no? La caja es bonita, es un cartoncito más bien normalete, está bien, pero lucirá con todas mis cajas de inicio ahí en el estudio, ¿no? Y creo que merece la pena. Bueno, es evidente que si sois jugadores de Old School, que lleváis muchos, ¿no?, que veáis 10, 20, 25, 30 años jugando a Dungeons & Dragons, seguramente esta caja no os rentará, con lo cual os recomendaría que os fuerais directamente a los libros, ¿no?, que os compráis el manual del jugador, el manual del Dungeon Master y el manual de Monsters, ¿no? Pero esto, como siempre, va a gustos. Yo llevo tiempo jugando a Dungeons & Dragons, pero a mí esta caja me gusta y ya os digo, me ha parecido interesante, la tenía en su momento en inglés, ¿no?, la edición de Wizards of the Corps, cuando me enteré que iban a editar la caja en castellano, me decidí de ella y esperé a que saliera esta para comprármela, ¿eh?, porque pensaba que me gustaba más tenerla en castellano, ¿no?, es verdad para decir, quieres jugar con alguien, le quieres dejar el manual para que lo lea y tal, siempre, siempre es más, como siempre es más agradable, ¿eh?, yo os digo, la primera, pues la reseñé incluso, en inglés, pero siempre es mucho más agradable en castellano, ¿no?, y más con este nivel de calidad, ¿no?, que nos tiene acostumbrados a echar. Bueno, sin más, eso es todo. Como sabéis, voy a hacer una serie de vídeos, más de 20, ¿no?, las diferentes, digamos, ediciones, ¿no?, de Daños and Dragons y de otras, ¿no?, que queremos enseñaros en el canal, con lo cual, estar atentos porque seguiremos haciendo más vídeos. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, muchas gracias por verme y hasta otra.